Aquí está el tema lo de Perú entonces fue un espejismo La pregunta más grande que se ha vivido en eliminatorias porque no solamente fue 3 a 0 El segundo tiempo fue un baile con regalos infantiles de Chile Con una roja que perdió el alma, con una roja que no llegó prácticamente al arco Y Venezuela acaba de golear a Chile en un partido donde los venezolanos los pasaron por encima Prácticamente fue un baile Partidazo de Soteldo, el futbolista destruyó a la roja en el Monumental de Venezuela Venían de empatarle a Brasil en Brasil y ahora le ganan a Chile por 3 a 0 y con un buen fútbol Venezuela tiene para ilusionarse Ahora se encuentran terceros en la tabla Se vieron las carencias del equipo de Berizzo Un equipo que juega bastante mal y no encuentra aún el recambio El partido ante Perú al parecer solamente fue un espejismo Ahora escuchemos a la prensa chilena que al parecer ya se cansó de Berizzo La prensa más grande que se ha vivido en eliminatoria porque no solamente fue 3 a 0 El segundo tiempo fue un baile con regalos infantiles de Chile Con una roja que perdió el alma, con una roja que no llegó prácticamente al arco Después del 1 a 0 anotado por Jefferson Soteldo, la figura de la cancha Y ahora empieza el quebradero de cabeza que se hace con Berizzo a pocos días de los Panamericanos Y a un mes de la próxima doble fecha eliminatoria Venezuela nos ha goleado en Maturín Venezuela 3 ¡Qué vergüenza! ¡Chile cero! Venezuela es notoria, obviamente que no podemos pedir más O sea, aquí está el tema, lo de Perú entonces fue un espejismo Hoy nos ponen en su lugar y tendríamos que trabajar para el mes de noviembre Porque esto sigue y hay que ponerle algún cambio a este tema Saber qué camino tomar Antes de continuar, quiero recomendarles la mejor página de apuestas actualmente Se trata de Parimatch, tiene las mejores cuotas Por ejemplo, hoy juega Perú ante Argentina Perú está pagando hasta 10 veces tu apuesta Pero una apuesta que podrías considerar es el empate Está pagando casi 5 veces más Haz tu mejor jugada y regístrate usando mi código promocional Te regalan 20 soles para tu primera apuesta Link en la descripción y comentario fijado Gracias Parimatch La gente no le... A mí me llamó la atención, ¿sabe qué? Lo del partido con Colombia y con Perú Porque el que va al estadio, ve fútbol Sabe que Chile jugó muy bien con Colombia Muy bien Fue muy superior en los nombres y lo minimizó Chile debió ganar Y después vino el partido con Perú Que Chile lo gana con claridad El rival lo minimizaste hasta el final Y fuiste enormemente superior Y ganaste con claridad 2 a 0 Y la gente igual pedía la salida del entrenador Entonces ahí hay un punto que no sé si es de no retorno Pero va a requerir una enorme convicción del directorio de la NFP Vienen los Panamericanos donde el entrenador ha hecho una apuesta Y él ha estado dirigiendo y preparando el equipo que va a jugar ese torneo Y tenemos a la vuelta del esquema Que es una cuestión que no ocurre con otras selecciones sudamericanas Porque él sabe que tenemos problemas jugadores Él necesita apurar el desarrollo de Damián Pizarro Que es un 9 Necesita apurar el desarrollo de Alexander Aravena Y tenemos en un mes las eliminatorias otra vez El 16 se está jugando aquí en Santiago frente a Paraguay O sea, entonces sacar al entrenador yo creo que sería un error Pero vamos a ver si el directorio tiene la fuerza La convicción de que este es el camino Ya lo hicieron en el eliminatorio interior Con más tiempo había Cuando después de la derrota en Venezuela Era un partido donde Chile jugó siempre mal Ese partido es el peor de la era rueda y le significa la salida Hoy día Chile había hecho una muy buena media hora inicial No estaba para ir perdiendo el primer tiempo Lo pierde por ese error en la salida de Paulo Díaz Y después viene lo de Marcelino Núñez Pero claro, ese es el análisis frío que hacemos nosotros como analistas Como gente que está metida en el fútbol y que comenta Pero la realidad, los hechos, la fuerza de lo que está pasando en el ambiente Más los que vienen empujando para tratar de poner un entrenador Te genera un clima muy difícil Yo creo que hay representantes que quieren poner un entrenador Eso es la realidad Un oyente dijo que era el minuto de Gustavo Quinteros Vimos la operación cuando se quiso sacar a Berizo en el partido con Paraguay Que un amistoso el de marzo de este año Se transformó prácticamente en la bisagra para la continuidad o no de un entrenador Que estaba rearmando el equipo Entonces, en un medio más futbolero En un medio más futbolero Esto creo que no sería tema de discusión Pero este medio no es tan futbolero Y este medio además tiene muchos intereses Pero el de hoy podría ser un partido Con todas las cosas que estás diciendo tú Defendiendo lo táctico Y haciendo el juicio de lo que ha significado el proceso El partido de hoy puede ser un partido Que lleva a los dirigentes del fútbol chileno A pesar de que Camilat hoy dijo lo contrario A sacar a Berizo del puesto Lo que pasa, yo creo que con uno o dos goles más Probablemente sí Uno más Uno más Cuatro cero Claro, porque nadie analiza el primer tiempo Ni los goles que te perdiste Y le van a responsabilizar Porque cómo perdió los goles Chile Y se va a responsabilizar al entrenador Y eso es lo fácil Eso es lo fácil Porque el problema al final Es del nivel de jugador Hoy día por ejemplo Chile No estuvo vulgar Y lo sintió enormemente Porque tuvo que ir a tapar otro hoyo Echeverría Y esa dupla que te da presencia a jugadores Por ejemplo Hoy día Chile le fue mal en los balones aéreos En los partidos anteriores Lo había resuelto de buena manera Porque son futbolistas que van bien arriba De buena estatura Entonces es un momento Súper difícil Súper difícil Porque estamos En medio de la competencia Estamos terminando la transición Nos falta un pepero Hoy día por ejemplo El nivel de Brereton Es muy inferior al que mostró el eliminatorio anterior Como termina Sin duda Sin duda Y como vino en marzo Claro Pero el tema es ¿Por quién te juegas? Digamos Porque Felipe Mora volvió a las convocatorias Venía haciendo goles Pero Hoy no fue a la banca Pero no fue al banco Entonces ¿Qué habrá visto Berizzo ahí también? Ahora esto es con el diario del lunes Uno puede decir Bueno ahí Ahí se equivocó Porque finalmente Confirma en la potencialidad De un Brereton Que le puede ganar Porque finalmente no te lo gano Mira Estamos viendo Spien Y el GC dice Venezuela aplastó a la roja Que se sigue hundiendo Pero el jueves Chile ganó O sea El jueves Estaba mundeo Cuando Chile ganó Ganó 2 a 0 Entonces El clima El clima Es muy difícil de manejar Hay que tener de pronto Un Grondona Como Grondona sostuvo a Bilardo Cuando de la Casa Rosada Antes del Mundial de México A Bilardo lo iban a sacar Estaba lista la operación Estaba todo listo Pero claro Grondona Y los 6 puntos que vienen Son decisivos Ahora Es que ahí diste en el clavo Yo creo que los 6 puntos Son decisivos Y de esos 6 puntos Yo creo que Chile puede sacar 3 Que son los de local Los de local Claro Yo veo muy difícil Que Chile le vaya a robar Un punto a Ecuador En la eliminatoria anterior Se lo robó Se lo robó Pero por un partido Que a ellos le expulsaron Un jugador Y el partido Se le acomoda a Chile Pero Y con jugadores Los de la generación Aún más vigente Hoy día El equipo Hoy día Los nombres que estábamos viendo Felipe Loyola Marcelino Núñez Que la torpeza Que se hace echar Darío Osorio Se pierde ese gol En ese minuto Que termina siendo fundamental Darío Osorio Alexander Vena William Alarcón Rodrigo Echeverría Que ya tiene 28 años Participó Pero era un jugador Aquí en Chile De segundo orden No estaba ni siquiera En los grandes Entonces te encuentras Con la transición En el medio Habías elegido Este entrenador Para hacerlo Lo está intentando Llevar Yo creo que los resultados Son los que A ver En la lógica Los resultados Son los que tendrían que ser O sea Chile podría Perfectamente Tener la victoria Con Colombia La victoria Con Colombia Por el desarrollo Pero desde la lógica Es un partido Que puedes empatar No Lo ha venido empatando Bueno Pero este partido Este partido En la historia Si es por la historia Acá Chile tendría que haber Pero lo perdimos Lo perdimos en la eliminatoria anterior Bueno Y yo te diría que hoy día En el trámite Chile estuvo más cerca Muchísimo más cerca Que en el partido De la eliminatoria anterior Sobre todo por el primer tiempo Pero claro Vino a cerrar Podemos quedar con un tercio Del partido Más allá de la circunstancia Y la incidencia Yo te digo El primer tiempo Chile no debió perder Los primeros 30 minutos Más que el primer tiempo Para mí fue el primer tiempo Si el rival Pero también te la pudieron invocar Porque tú se la regalaste Tú perdiste la pelota Y es el pecado de Pablo Díaz Dos veces la misma jugada Dos veces la misma jugada Muchachos El Toto Berizo 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 Feísima derrota Feísima La gente Lo peor de todo Es que nos quedan 4 partidos Todavía clasificatorias Por la fecha La gente dice Fútbol chileno Tocó fondo Venezuela Con poquito nos goleó Fuera Berizo Y que lo acompañen Los dirigentes Fuimos el sparring De Venezuela Jaime García La Roja Chao Burrizo Una mugre De jugadores Despidan al entrenador Traigan a Bravo Comarquero Gente Opiniones de la gente ¿Todo? Es que nosotros estamos diciendo Dice acá Fuera Berizo Fracasó con Paraguay Y ahora hay que esperar Que pase lo mismo con Chile Otra persona El problema no es Berizo Son los jugadores los malos Saquen al animador venezolano Por favor La gente No quiere sacar a todo el mundo Una vergüenza Chile no tiene entrenador Ya basta Fuera Berizo Jaime Garrido Jaime García De ser Jaime Garrido Pero Jaime García A La Roja Fuera Fuera Berizo Dice acá otra persona Chupete A La Roja Están pidiendo también Engordamos con Perú Para morir Raquíticos en Venezuela Nos dice Claudio Ya basta de entrenadores De afuera Busquemos algún chileno Aunque se vaya El entrenador No hay materia prima Para un mejor resultado Nos dice G Moreno Hola Bio Bio Medel está medio chanchito Dice Por no decir No corre mucho Pablo Milat Va a decir lo mismo Que dijo cuando volvió De la FIFA No fue bien Nuevo de té Ahora Dice otro amigo Ricardo Barrera Como si fuera Sile Sile Prof Ah M ¡Suscríbete!